Te traigo otro de estos mixtapes, que son muy pesados y agobiantes de ver, pero que con mucho cariño yo te traigo, para que presumas que ya lo viste y no te traumaste, si te preguntan de qué va, de qué va, ya le dices, ah mira, va de esto, esto, así que cantinero, sírvame la copa rota, y que ese dolor me haga olvidar que vi Registros Fatales 2, tampoco tanto, ¿vale? No es tan fuerte. Contexto súper rápido, Registros Fatales es una serie principalmente creada en portugués, es una recopilación de accidentes y también de algunas ejecuciones quirúrgicas, algunas ejecuciones criminales, y bueno, que hay sangrecita, solo que este combina una música hardcore todo el tiempo. El largometraje empieza con una voz femenina como medio robótica, que habla portugués, y sí, dije femenina, que cita, la muerte es algo natural en el ser humano, es parte del ciclo de la vida, algo de lo que no se puede escapar, como sea, a veces suele venir temprano este evento, tan brutal y horrible, que haría a los seres humanos más bárbaros llorar de pena. Nos menciona que las siguientes escenas son reales, en las que vamos a encontrar accidentes, tos, tortura, corredad al animal, la cual ya sabes que yo me voy a asaltar por mis gordos, redondos y bien rasurados destino, linchamientos y más. Ah, y dice que el nombre original de esta saga es Deathly Records, sí, ajá, o sea, Registros Fatales. Empezamos con un documental del National Geographic, donde básicamente dos puerquitos se están reproduciendo. ¡Wow! ¡Qué trauma! Ahora sí, que empiece la música pesada y demoníaca que no entiendo. Primeras imágenes que vemos. Un gran recopilación bastante rápida de varias personas con el cráneo explotado, con el cráneo volado. Ya sean accidentes vehiculares, ya sean accidentes bélicos, o sea, de guerra, atentados, explosiones, accidentes donde automóviles pesados les destrozaron la cabeza. Incluso uno que parece ser que un vehículo lo arrastró por mucho tiempo y un costado del rostro lo tiene quemado, lo tiene pelado. La mayoría de estas imágenes es un poco difícil saber qué sucedió. A lo mejor si con más detenimiento las veo, pudiera llegar a indagar qué es lo que pasó. Es que ya te digo, son muchas imágenes y pasan muy rápido. Aunque noté que algunos eran como el del piquero rompecara, o sea, con el rostro por la mitad. El siguiente video es parte de este relleno donde nos muestran un montón de deportistas, de acróbatas, ya sabes, ciclistas, motociclistas, nadadores, o bueno, clavadistas, que dan piruetas en el aire o hacen ciertas prácticas extremas pero salen bien. Y luego nos dice que la gente es increíble. Que es como una breve introducción de que no siempre todo debe salir mal. Por supuesto, estas imágenes a lo mejor sí te las estaré poniendo por aquí enfrente, aunque no sé, porque hubo una época en la que registraron todo, incluidos los videos memes, los videos, todo lo registraron. Primer video, ahora sí. Un tipo de estos con el coeficiente intelectual bajo. Que en su mente pensó que era muy divertida la idea de montar un toro. El toro lo tira y con sus 500 kilos de peso lo comienza a aplastar. Lo deja totalmente inconsciente. Y vaya, le destrozó el rostro. Buen final. Siguiente, estamos viendo una recopilación a lo Pain Olympics, donde vemos varias personas torturar a su pequeño amiguito. Ay, cómo me encanta esto. Un mini resumen dentro de un resumen. Ahí te va. El primero no lo entendí muy bien, pero parece ser un señor, ya algo mayor, con un dispositivo en su aparato viril. Que algo le está provocando porque como que le causa calambritos. El segundo, es un tipo que se puso pirotecnia en la punta del pito. Que ya te digo, yo pensé eso más de una vez. Tercero, lo tiene grande. Y tiene varios cables eléctricos que están conectados a su cosita. Y bueno, el tipo termina terminando de terminar, terminado. Cuarto, se hace un corte en la parte inferior de su amiguito. Esto hace que se parta a la mitad, solo por la zona de abajo. Y luego se practica una circuncisión extrema. Es decir, se corta toda la piel que rodea al pito. Quinto, se mete algo bastante gordones, la punta de su decen. Sexto, se aspira el pito. Ah, normal. Séptimo, se deja picar el pito por una avispa. Octavo, este no entendí si lo tiene totalmente mutilado o partido en dos. Pero con una especie de dispositivo, se está jalando toda la piel. Como que abre esa misma piel. A eso no le vi mucha forma. Noveno, un tipo que se hace una incisión en el huevo para sacarlo. Y mostrarnos la anatomía de ese huevo. Décimo, meada de Balines. Genio ganador del Nobel, se introdujo Balines en la puntita del pito. Y ahora los está sacando, como si los estuviera meando. Número 11. Catéter saliendo de la punta de un pito. Que como ya te mencioné en anteriores ocasiones, este también está partido a la mitad. Pero por la parte de abajo. 11. Un pito en llamas. 13. No tiene nada que ver con pitos, pero alguien se mutila su dedo. 14. Alguien con unas pinzas de electricista se está haciendo un destrozo en su zona rica. 15. No la entendí tampoco muy bien, pero parece ser que es un tipo que está en una bañera y no tiene nada en la zona de ahí abajo. Nada. 16. Se amarró su miembro, creo que es con un alambre, y lo apretó lo suficientemente fuerte como para parecer un chorizo mal amarrado. Luego se quita esos alambres y le queda todo bien rojo. También deforme, porque por la presión evidentemente los alambres atravesaron la piel. 16. Vemos un fundillo muy hinchado, debido a que ha sido estirado y usado de maneras bastante violentas. Y se está estimulando la cosita hasta terminar. Su cosita tiene un piercing. 18. Otro miembro bastante maltratado, tiene varios piercings. Y el chico se está practicando una cirugía a sí mismo que consiste en lo anterior. Pardirse su miembro en dos, bifurcarlo. Que sí, sí existe hacer esto. 19. 19. Alguien se está colgando como si se estuviera ahorcando, pero de su miembro y sus pelotas. 20 tremendos huevos, pero rodeados de un montón de agujas. Y este también tiene un dispositivo para acortar la circulación. 21. Alguien tomó dos micas, les hizo unos agujeros en cada esquina para apretar, puso su miembro en medio y con las dos micas lo fue aplastando. Fue atornillando hasta hacer una especie de plancha con su pito. Lo vio un poquito falso, pero conociendo a las personas, puede que sí lo hizo el perro. 22. Alguien que se está estimulando el rifle. 23. Alguien que se está estimulando el rifle, pero con un tubo. 24. Alguien metiéndose una aguja en la puntita. 25. Están clavando un pito a una tabla. Esto por la parte de la cabecita, la cual también le está cortando la circulación. O sea, lo tiene ahorcado. Imagino que o bien es para no sentir el dolor o bien es para que cuando lo desamarres salgan más fluidos rojos. 26. Otro loco que tiene un montón de jeringas de agujas bajando por todo su miembrito. Y se está como que estimulando a como puede. Solo que como tiene esta modificación que ya te dije que se abre en el pito por debajo, los fluidos blancos salen a través de esa abertura. Y no por la punta, como sería lo normal. 27. Que tampoco le vi forma, pero era como una especie de nepe palpitando. 28. Hay un pendejo colgando con un dispositivo en su colita, que le abre todo, incluido el amigo. Y no más está ahí, viviendo, colgando. Listo, final del mini resumen. Seguimos. Siguiente video. Varios accidentes. Algunos son mortales, otros no tanto. Estos son accidentes en acrobacias de alto riesgo o de medio riesgo, como motocross, carreras, monster trucks, esquí, tauromaquia, etcétera, etcétera. Como lo del principio, de gente que hacía acrobacias, pero de manera exitosa, nada más que esta vez sale mal. Algunos accidentes sí se llegan a ver bastante fuertes, pero ninguno da un acercamiento a la herida que ocasionó. Siguiente video. Aburrido. Un tonto que está balanceándose demasiado en un columpio y se estampa contra el suelo. Haz de cuenta que se escuchó como tirar un saco de papas. Siguiente. Accidente fatal en carretera. Este sí debió haber dejado una cantidad de cosas rojas, pero bueno, no se ven. Siguiente. Una descabezación. De hecho, hasta te pone la página de donde lo sacó. Una página bastante antigua. Es un tipo el cual ya está ejecutado, pero nada más están intentando quitarle la cabeza. Y digo intentando porque el machete que están utilizando tiene filo negativo. Es más, creo que si te cortas con esa madre, en lugar de cortarte te crece más piel. Así que nada más le revuelve la mugre del cuello. Ya después de un ratote, como que ya empieza a abrir el cuello. Y entonces, bueno, ya se puede seguir para cortar. La descabezación más lenta. Si este video era para darle miedo a sus contrincantes, creo que no se logró. Siguiente. Una familia que va de paseo por la calle. Están encima de la banqueta. Entonces un mierdas pierde el control de su vehículo y se lleva a la madre y a la hija. El padre, por supuesto, con su gran instinto paternal, no se le ocurrió jalar a la hija a su lado porque fue lo único que se salvó. Paternidad de oro. Y luego andan chillando porque los abandonan. Siguiente. Alguien llegó tarde al accidente. Hay una moto tirada en el suelo y está completamente llena de llamas. Y su conductor estaba también en llamas. O sea, todavía tiene indicios de que se está quemando, pero básicamente ya es un carbón. No te digo que está cocinado, no, no, no. Es un carbón. Ya está todo tieso, en posición de quemado. Siguiente. En un evento de motos, uno de los participantes tuvo un accidente. Era como una especie de carrera. Entonces al caerse provocó un efecto carambola, haciendo que sus demás compañeros también tropezaran con él y cayeran de sus motos. Después de varias caídas, es que vemos que se empiezan a incendiar varias. Siguiente. Más paternidad responsable. A una señora se le sale corriendo el chamaco. Este iba en la carretera y por no fijarse hacia dónde corría, un auto lo saca volando. Mejor que Red Bull. Le dio alas. Siguiente. Unos tontos a lo tipo yacas que se suben en carritos de compras y se tiran. ¡Uy! ¡Qué fuerte coño! Siguiente. Ataque de pitbulls a otro perro. Y sí, el que graba está andando diciendo, ¡ay mira un pitbulls atacando a un perrito! Siguiente. En una carrera de motos, que no entiendo muy bien este tipo de eventos, un chico cae de su moto. Pierde la conciencia inmediatamente y las demás motos pasan encima de él, moviendo el cuerpo como si fuera una plastilina. Siguiente. Skater que falla su intento de pasar con el skate sobre un barandal y cae con todo el hocico en la acera. Y se abre la nariz. Ahí sí lo podemos ver. ¡Qué buen putazo se metió! Siguiente. Y este tiene títulos. Se llama Maniobras Sui... Ajá. Te juro que a veces no entiendo a los que manejan moto. Pero bueno. Son un montón de acrobacias en moto en las que intentan hacer caballitos. Tanto hacia atrás como hacia adelante. No sé si tengo un nombre, pero caballitos. Y vemos como todos caen. Aunque no vemos nada sangriento, nada de cosas rojas ni heridas. Pero bueno, mira. Hasta felicidad da ver motociclistas accidentándose. Siguiente. Dos caballos peleando. Uy, Dios. Lo más fuerte que he visto. Siguiente. Fallos de parkour. Algunos más letales que otros, pero en su mayoría simples raspones y a lo mejor alguno que otro hueso roto. Siguiente. Otro motociclista que tuvo un accidente. Llegan los servicios médicos. El chico tiene su casco puesto. Sin embargo, de este pareciera que están saliendo fluidos rojos. Entre rojos y rosas. El paramédico cuidadosamente saca el casco. Y dentro de este hay un licuado entre cráneo, piel, cabello y cerebro. Como hay partes que se caen, el médico simplemente recoge las cosas con la mano. Las pone dentro de una bolsa. Y luego coloca la bolsa cubriendo el rostro del chico que se cayó. Siguiente. Accidente en carrito del super. Ya, por favor. Siguiente. Cortes con Gillette. O sea, estamos viendo el brazo de una chica que se hizo una abertura bastante amplia. Y del cual salen sus respectivos fluidos. El corte es en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Por supuesto está teniendo una pérdida significativa. Aunque no tanta como si hubiera sido aquí abajo. Ah, pinche loca. Lo que no estoy muy seguro es por qué los fluidos rojos salen a chorro. Pero bueno, ya hemos visto en muchas ocasiones que no necesita ser una arteria para que los fluidos rojos salgan con esa potencia. Siguiente. Otro accidentado. Parece ser que a este lo aventó un camión. Y luego lo estrelló en la banqueta. Así que hay un montón de gente alrededor viendo al chico tirado. Ya una vista más de cerca nos muestra que no es que lo hayan atropellado. Es que lo están linchando. Así que le tiran un poco de combustible y lo empiezan a prender. Aunque a diferencia de otros que hemos visto, en este presentan ser más humanos. Ya que lo dejan quemarse, pero nada más un poquito. No lo prenden totalmente en fuego. Siguiente. Luchas de MMA. Lo noquean y queda todo tieso. Vaya, nada que no puedas ver en alguna pelea de la UFC. Y hasta en HD. Siguiente. Un perro teniendo relaciones con otro, pero que vomita. Me ha pasado. Siguiente. Un atropellado por intentar cruzar la calle. El vehículo intenta esquivarlo, pero nada más intentando esquivarlo, lo centró más. Siguiente. Pelea de moto, pendejos. Siguiente. A algún tonto se le escaparon sus caballos y ahora están en la carretera. Un coche no logra verlos porque era de noche y se estampa contra uno de estos caballos. El chico y su auto se desvían, pierden el control y se estrellan contra una pared. Siguiente. Otra mini recopilación de finales felices. Sí, más eventos con toros. Ya sabes, algunos montando. Otros que nada más sueltan al toro y corren como lo imbéciles que son, etc. En uno, el toro se agarra a un imbécilillo, lo cornea y este cuando cae se golpea en la cabeza. Ya sabes, ojalá no haya sobrevivido. Luego el toro hace uso justo de su furia y lo estampa con los cuernos contra la pared. ¡Ah! ¡Qué gusto! Siguiente. Hubo un accidente en carretera y hay dos cuerpos tirados. Uno parece ser una chica con el cráneo abierto. Y ambos dejaron un rastro de fluidos rojos bastante curioso. Muy claramente ninguno de estos dos sobrevivió. Siguiente. Maltrato animal que no quise ver. Siguiente. Otra recopilación de acrobacias extremas donde todo sale bien. ¡Meh! Siguiente. Una broma en el cual a un tipo le pegan sus chanquitas al suelo. Entonces este se las pone, no puede avanzar y cae de hocico. Mmm, necesario. Siguiente. Otro linchado que ya está hecho mierda. Parece que le tiraron pedradas. Y ahora a palazos le están suavizando el cráneo. Luego llega un policía a intentar calmar a la multitud. Y entonces ahí vemos que no es nada más un cuerpo. Son dos. Dos chicos jóvenes bien puteados. Mmm, altamente probable sin vida. Siguiente. Vemos una carretera y un camión de muy grandes proporciones. El cual el peso de la carga que lleva hace que se voltee. Siguiente. Un niño que tiene, no me acuerdo si es una enfermedad o un síndrome. Pero tiene el cráneo bastante grande. Y tiene las facciones faciales un poco deformes. Esto provoca que los ojos estén poco más salidos de las cuencas de lo que normalmente deberían estar. Esto por deformidad del cráneo. Entonces cuando el niño hace fuerza para llorar, la que tú harías para cerrar los ojos. Bueno, él hace que sus ojitos salgan hasta un 70% de sus cuencas. Siguiente. Un chico que su mano se le absorbió en una de estas máquinas que creo que son para moler carne o pan. No estoy muy seguro. Entonces absorbió la máquina su mano. Cuando desarman la madre esa, sale su mano. Bueno, algo parecido a su mano, solamente que echó cagada. Durante todo el proceso el chico se mantuvo vivo y consciente. Siguiente. Otra vez esta actividad de los carritos de compras. Solamente que esta vez se tiran de más alto. Entonces aquí el accidente ya es un poquito más duro. Siguiente. No sabemos con exactitud qué es lo que pasó. Pero hay un chico con media boca y rostro abiertos. Algo dice a cámara, pero como no tiene audio jamás lo sabremos. Otra recopilación de camiones a los cuales sus cargas les ganan en peso. Uno de ellos es llevado por tren y posteriormente nos enseñan accidentes en carretera donde pierden el control y se desvían chocando contra otros vehículos. Aunque no presentan imágenes explícitas. Lo más que muestran son personas que están tiradas en el suelo y eso desde un ángulo bastante lejano. Y en muy mala calidad. Siguiente. Más maniobras extremas que salen mal. Pero de nuevo solamente son caídas. Siguiente. No sabemos con exactitud. De nuevo qué es lo que ha pasado. Solamente sabemos que destriparon a alguien. Es una chica la cual tiene toda su pierna desollata. Hasta el punto en el que vemos toda la capa de grasa que hay en la pierna. No me preguntes el estado de su cabeza porque ni los que recogieron el cuerpo lo saben. Pareciera que algo muy grande la aplastó. Porque cuando la recogen parece como una bolsa de carne cuando la levantas por el medio. Siguiente. Y para no sonar sexistas con el anterior. Un hombre que encuentran en el vil monte sin vida. Este se ve que lo ejecutaron a tiros. Tiene su muñeca desollada. Aunque no se ve tan gore como el de la chica. Asumo que a lo mejor estaba amarrado y por la fuerza se peló la piel. De todas maneras recuerda que siguen siendo seres humanos como tú. Siguiente. Un chico asiático que va cruzando la calle y otro auto lo saca volando. Siguiente. Las amistades con las que te juntas. Un amigo ebrio que es orinado por sus demás amigos. Y como comodín ya lo habían encuerado. Siguiente. Otra recuperación. Quien hizo este mixtape es fan de las acrobacias. Y las puso por sus huevos. Aquí no hay accidentes ni heridas ni nada. Siguiente. No lo sabemos pero parece ser que un tipo se tiró de bastante alto. Y cayó en el parabrisas de un vehículo. Por supuesto lo destrozó. Tiene todo el pie hecho mierda. Se nota que cayó con ese pie. Y la cabeza tiene una grieta tan amplia. Que podemos ver su materia gris un poquito licuada. Del madrazo que se dio. Siguiente. Este tiene audio. Escuchamos unos gritos de terror muy fuertes. El que está grabando corre hacia los gritos. Vemos a un chico en el suelo. El cual no sabemos que pasó. Porque el que graba no solamente no ayuda. Sino que también graba en la peor posición posible. Siguiente. Otro de esos accidentes. Donde a un ser humano. Le pasa la fuerza de un camión. Desde abajo hacia arriba. Explotando la cabeza. Explotando. Como explotarías una botella de agua. Que sale todo como spray. Se nota que era una chica muy joven. Podemos ver parte del rostro. Que es como si fuera una máscara de látex. Siguiente. Más estupiditos que se avientan de carritos de compras. Wow. Que perro turbador. Ay, ay, el terror. Ay, que terrorífico. Siguiente. Un buen samaritano que fue atropellado por un trailer. Solamente que su cuerpo se enredó un poco en las llantas. Y quedó un poco atorado. Lo jalan para al menos sacar el cuerpo sin vida. Y en efecto. Ha perdido su forma humana. Es ropa combinado con carne. Lo único que sabemos es que vivo no está. Siguiente. Choque de vehículos bastante grandes que cuando colisionan caen. Y en eso se llevan a dos personas que nada más estaban ahí existiendo en la calle. Siguiente. De hecho creo que hasta está en YouTube. Es el del chico que va en una moto. Un auto se pasa el alto y lo saca volando. Siguiente. Carretera a tu corazón. Vemos en primera persona un auto que va muy feliz de la vida. Y es testigo de un choque. Justo enfrente. Un camión de grandes proporciones pierde el control y sale arrastrándose. El que va grabando, que estamos viendo en primera persona, llega a frenar, retrocede un poquito. Y el camión solamente le da un besito. Que decía, ¿a poco se asustó mi perro? Por si te lo preguntas, obviamente el chofer salió bien. Siguiente. ¿Cómo remover una uña? A ver, realmente no es lo que piensas. Quien está grabando toma un cortaúñas común. Y agarra la uña del dedo de en medio, pero del pie. Entonces, con el propio dedo, hace palanca hacia afuera y sale de raíz. Y listo. Quien sacó la uña, nos pone unos textos en la pantalla. Pone, listo. Que es así de fácil y sin sangrado. Y que, ajá. Asumo yo, esto yo no lo sé, que a lo mejor era una especie de método ya de hace algunos años atrás. Hoy día, ya hay métodos muchísimo menos... No se ven así. Siguiente. Two guys, one stomp. O sea, dos chicos y un muñón. Este ya lo hemos visto muchísimas veces en otros mixtapes. Es básicamente un video de índole no por gráfica. Donde un chico con una muy buena flexibilidad en su hoyito. Se deja meter el muñón. O sea, un pie amputado de otro chico. Que no sabemos cómo se lo amputaron. Y no invitaron. Siguiente. One lunatic, one ice pick. Un lunático y un picayelo. Esto debería sacar la historia propia. Se trata del caso de Luca Magnotta. El cual se dedicaba a vender servicios para adultos, para ciertas personas. Del género masculino. Él era hombre. Y también era actor no por gay. Luca Magnotta convenció a un chico asiático de seguirlo a su apartamento. Para que tuvieran algo de diversión. Lo dejó inconsciente y le sacó la vida a puñaladas. Lo cortó en trocitos. Le hizo cosas más 18 al cuerpecito. Y luego cortó parte de este para consumirlo. Más específicamente se lo cortó de una nalga. ¿Y quieres saber qué es lo peor de todo esto? Que este corto listado de cosas que hizo, que te acabo de mencionar, está grabado. Y existe el video de lo que hizo. Lo terrorífico es ver los detalles de cómo empieza a hacer los cortes en la nalga. Una nalga de un cuerpo que ya no tiene fluidos rojos. Puesto que ya lo desvivió a partir de que le cortó esta parte del cuello. De hecho, se ve como agarra un trozo de pompi y se lo da a un perrito que ahí estaba. De hecho, la piel se ve como si fuera una esponjita. Como ya no tiene fluidos rojos que salgan, vemos la grasita y la forma de la piel por dentro. Y las cosas más 18 son bastante explícitas. Siguiente. Bueno, de hecho ya es el final. Aunque para despedirse nos muestran cómo se reproducen los burritos. Guau. No, pues chido. Y fin. Registros fatales 2. Qué rico es cuando la mente satisface su morbo. Así que ahí tienes. Otro mixtape que ya viste. Recuerda que me puedes apoyar con tus notificaciones, con tus likes, con tus comentarios para que YouTube diga cómo. Un video hablando de un mixtape donde desviven personas es más popular que quien tú quieras. Te mando un abrazo súper grande. Cuídateme mucho. Come rico. Abrazo. Y con permisito.